Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo activar el modo no molestar en ZT Blade A51. Para esto tenemos que entrar en ajustes y buscamos la pestaña sonido. Ahora entramos en no molestar y si queremos activarlo ahora simplemente pulsamos aquí y para desactivar pulsamos aquí otra vez. Aquí podemos encontrar qué aplicaciones y también qué otras interrupciones puedan ser posibles y activadas por nosotros y también podríamos crear unas programaciones para este modo. También podemos activar el modo no molestar desde el centro de control que tenemos aquí y ahora tenemos que simplemente buscar no molestar. Y lo tenemos aquí. Pues lo pulsamos y ahora podemos desactivarlo. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbenos. Hasta luego. Chau chao. Chau. 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 Chau.